Si tú quieres ver los signos inequívocos de que tu auto va a necesitar una restauración, bueno mira, checa, aquí hay una separación de las puertas, un poco interesante, este vehículo ya tiene mucho tiempo guardado, puede ser que requiera algo de restauración. Este es un símbolo inequívoco, el otro cuando ves este nivel de desplazamiento de la salpicadera con la puerta. Pero lo que no me deja lugar a duda de que vamos a necesitar meterlo a reparación, pues yo creo que es esto, mira, pero ¿ustedes creen que lo note el nuevo dueño? Bueno, pues esto va a ser arreglado en Quality Collision Center, viejo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Esténica. Oye Rey, me doy cuenta que me han dicho, y les pido por favor que chequen las recomendaciones, las opiniones del taller de Quality Collision Center de Pound Desert en California, porque la gente está emocionada con tu trabajo, Jorge. Gracias, sí. La verdad es que cuando dejan un proyecto, esta es una Bronco que es del 68, estas camionetas están llegando a costar 60, 80, 100, 150 mil dólares. Correcto. Pero dejarle una inversión de ese nivel solamente es a los mejores talleres que puede haber en California. O sea, son clientes que tenemos de años. De años. Se nos han traído restauraciones. Te voy a ser sincero, antes de venir yo revisé tu calificación, que se llama Reputación Digital. La gente opina acerca de tu trabajo y cuando la gente, el pueblo manda, la gente no se equivoca. La verdad es que ahorita está apareciendo en tu pantalla los comentarios que están haciendo ahí en Google acerca de Quality Collision Center, que está aquí en Pound Desert. Vamos a ver más carros que tienes, que está aquí en Pound Desert, California. Mira, aquí está el toldo. Ellos arreglan también carritos de golf. Bastantes carritos de golf. Bastantes, los personalizas. También hacemos trabajos con aseguranza. Ha implicado lo más fuerte, lo que es carros de golf. Carros de golf. Los terceros, restauraciones. Restauraciones como aquello que de repente... Como ese Mustang que está ahí y como la Bronco que está en proceso. Tú no le tienes miedo a un proyecto que a lo mejor pueda implicar encontrar partes difíciles, un motor complejo. De hecho, encontramos todo aquí. Ah, qué barbaridad. Bueno, pues vamos a encontrar... Vamos a ver más carritos que tienes aquí. Oye, tienes aquí japoneses, alemanes, americanos. Oye, no le tienes miedo a nada. Nada, mira. Visto. Qué cosa tan hermosa. Pero esa la hiciste de cabo a rabo. De cabo a rabo. Era gris antes. Oye, ¿qué hay de cierto que aquí utilizan agua Fiji para lavar los carros? ¿Qué hay de cierto? Ey, ¿agua Fiji utilizas para lavar los carros? Sí. Ahí. Únicamente agua de la primera calidad. Oye, qué hermoso tono. Podemos hacerle una auditoría de... Ve nada más esto. Es que pintura perfecta. ¿Esto tipo de modificaciones también las haces tú, Jorge? Todo esto lo hicimos también. De hecho, lo hicimos el video también que es eléctrico. Ah, hiciste la conversión. Esta era de una tundra. Exacto. Hiciste que pueda bajar el cristal. Perdón, te la voy a enseñar. Por favor, hijo. Por favor. Hicimos que macotas también. Ah, perfecto. Es el de espectro amplio. Y la consola. Mira esto. No manches. Gracias, hijo. No, 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 no. Puro lujo este. A ver, vamos a ver acá. Mira, aquí está el... El quemacoco. Ahí está el botón. Mira. Le hacen esta conversión. Que proviene de otra camioneta, pero tiene toda la comodidad. Yo le llamo ventana pasalatas. Porque vienen los compas y hay que pasar las latas. Y cuando la suegra viene dando agarra, ahí la botamos. Viejo, qué amable que me permitas compartir. Mira, aquí están las chillonas. Su bajo. La consola. Vamos, haces personalizaciones de pintura. Body. Carrocería. Haces, este... Modificaciones de la estructura. También hicimos los quemacocos. Ok. El vídeo de atrás. Ok. Lo que es la colita de la parte de la cajuela también. Ya vi, ya vi, ya vi. Oye, pero es que los colores ahora... Mucha gente va a decir... Oye, Nica. Pero, ¿cuál es el código de este color? Muchas veces puedes tener el código o puedes preparar el color por ti mismo. Este es de un Ford. Ok. No recuerdo exactamente el código, pero se los podemos dar con gusto. Que te llamen y para verlo. Vamos a ver acá. Tienes un laboratorio de pintura. Acá está. Acá está. Ahí veo que también preparas algo de pintura. Ay, a ver, ¿qué es esto? Espérame, déjame ver esta. Esta es la chiqueada del taller. Esta es la Conce. Bueno, al final del vídeo vas a poder ver esta. Que está a la venta. Esta es una 90. Una 90. 90 OBS. Que está completamente restaurada. Pero en esta nos vamos a clavar porque en esta ya vamos a hacer un vídeo de ahorita. A ver, vamos a ver tu laboratorio. A ver. Aquí tenemos todo lo que haces. Ok. Es pintura de agua. PPG. PPG. Sí. Y es amigable con el medio ambiente. Exacto. Perfecto. Y aquí tienes todos los pantones. Todos los ejemplos de peores. Ok. De todos los autos nuevos que salen. Y yo vengo y yo te puedo decir, oye, yo quiero este tono. Y aquí lo buscamos. Y ya me das con el. Y te puedo pintar un zampo más grande. Ok. Y ya este. Y si de repente te digo, oye, yo quiero más perla. Oye, yo quiero algo de flake. Oye, yo quiero algunos reflejos. ¿Tú me lo puedes hacer? Todos los podemos hacer aquí. Oye, yo quiero pinstripes. También. Yo quiero las pinturas del estilo de los noventas. También. Viejo Dickon, el lugar que estaba buscando. Sí. Mira, es que estos señores. Estos los tuve hace tiempo. Hace como 10 años. Ok. También lo hicimos también. Pues él es un fanático de las camionetas, igual que yo. Yo creo que mucha gente que en California está buscando un buen restaurador, preparador de vehículos, que lleve lo que tú tienes en mente a la realidad. Ese es Jorge. Aquí estamos. Jorge, pásale tu teléfono, por favor. El teléfono del taller es 760-779-5054. Quality en Palm Desert. Ok. Ellos están en Palm Desert, California. Seguramente pueden atenderte. Llama. Cotiza. Estoy seguro que un proyecto de estos puede cambiarte la vida y hacer más emocionante todos los car shows. Jorge, pues muchísimas gracias por permitirme mostrar tu negocio. Estoy seguro que mucha gente ya está emocionada con dejar su troca tumbadota y hermosa como esa. Estoy seguro que están buscando un buen proveedor. Pues ya te la sabes. Si estás buscando una camioneta como estas, pues modifícala, restáurala aquí en Quality Coalition Center en Palm Desert en California. Bueno, suscríbete, toca la campanita y déjame dicho en la caja de comentarios. ¿Qué te pareció esa modificación de cristal y de quemacoco? Que para mí está rompiendo madres. Nos vemos.